Falsa, la acusación de Herrera León en contra de Arturo Núñez, Dolores Gutiérrez. Afirma la senadora del PRD que el que acusa está obligado a aprobar, por lo que las declaraciones de su homólogo solo buscan salvar su fracasada gestión como dirigente estatal del PRI. Villahermosa, Tabasco 29 de julio. Quien acusa está obligado a aprobar, incluso cuando sus dichos, más que denostar, dignifican, afirmó la senadora del PRD, Dolores Gutiérrez Urita, al ser cuestionada sobre los señalamientos expresados por el líder del PRIismo tabasqueño, Francisco Herrera León, quien acusó al gobernador electo de la entidad, Arturo Núñez Jiménez, de entregar a AMLO audios y documentación interna del PRI para sustentar su recurso de impugnación de la elección presidencial. La legisladora federal sostuvo que las declaraciones de su homólogo lo que en el fondo buscan es garantizarle a Herrera León con el continuismo de su fracaso como dirigente local del tricolor. Pretende con la verborrea hueca y sin sustento que le caracteriza, zafarse de la autocrítica y la autoevaluación que le demandan los militantes de su instituto político, agregó. El buen juez por su casa empieza, dice el refrán que Herrera León no se aplica a sí mismo, expresó Gutiérrez Urita. Consideró que más que buscar culpables externos, lo que tendría que reconocer el líder del PRIismo es que aún existen tabasqueños dignos dispuestos a deslindarse de las prácticas fraudulentas más acabadas que le arrebataron por segunda ocasión a los tabasqueños contar por primera vez en su historia con un paisano como presidente de la república. Indicó que con sus declaraciones Herrera León busca congraciarse con quienes han criticado su actuación como dirigente estatal del PRI y lo señalan como uno de los principales responsables de la derrota electoral del primero de julio. Hay que recordarle al senador priista que fue uno de los que quiso engañar a los priistas y a los tabasqueños de que su candidato iba arriba en las encuestas, que tenía el triunfo asegurado a sabiendas de que eso no era verdad. Ahora resulta que es el más recalcitrante defensor de Peña Nieto, dijo Dolores Gutiérrez. Por ello, expuso la senadora de la república, las acusaciones de Herrera León en contra del gobernador electo carecen de sustento, son falsas y buscan simplemente un impacto mediático para tratar de reivindicar su maltrecha imagen. Herrera León, manifestó Gutiérrez Urita, todavía no termina de asimilar la derrota electoral del primero de julio. Arturo Núñez ya dejó atrás la contienda, ha dado muestras de civilidad y respeto hacia quienes fueron sus contendientes, independientes, inclusive les ha tendido la mano, pero el senador del PRI, junto con otros actores políticos de ese partido, representan al priismo dinosáurico que se niega a morir.